Este se ha convertido en el evento cultural más importante de nuestra ciudad. Este tipo de eventos son fundamentales para cualquier ciudad que se quiera hacer más culta y quiera promover la cultura. Cuando tenemos este tipo de eventos, la literatura se acerca, la gente se conoce a los escritores, se dan cuenta que la literatura está viva. Ir a unos mundos a los que uno no podría acceder si no fuera por medio de los libros. Sería un público muy numeroso, muy atento. Espero se siga repitiendo, esto se convertirá en uno de los grandes eventos culturales del norte colombiano. Los invitamos a navegar con nosotros por un río de libros. Gracias.